La juventud cubana certifica en cada jornada el rol que le corresponde en la sociedad. Desde diversos sectores, su apoyo y consagración es vital para el desarrollo del país. Siempre la juventud ha estado asumida en todas las tareas que se le han asignado. Por lo tanto, cada vez que hay una tarea de impacto, cada vez que se nos orienta, siempre dan el paso al frente de una forma u otra. Aunque sea la más mínima, pero es una forma también de demostrar. A ver, recientemente con la situación que tuvimos de climatológicas, se movilizó toda la juventud, sobre todo la de Mayabeque, en algunos territorios de la provincia que estuvieron afectados, y así sucesivamente en las universidades, en todos los centros hospitalarios que tenemos, que los jóvenes muchas veces doblan turnos y demás, con tal de a partir de los pocos recursos que tenemos, poder dar un servicio de calidad como se nos pide o como se le pide al país y el cliente, por supuesto en este caso, también lo solicita. El protagonismo de los jóvenes se ve a diario. Nosotros vemos, sobre todo en las instituciones educativas, desde el punto de vista de una preparación, de un deseo de estudiar, de superarse, y que serán los futuros profesionales de este país, los hombres de ciencia que van a estar en las principales esferas de investigación, y de producción y desarrollo de nuestro país, vemos que hay una convicción, que hay un compromiso con nuestro proceso, y lo que resta es la responsabilidad y asumir con disciplina la situación que tiene el joven delante. 62 años cumplió la Unión de Jóvenes Comunistas, una organización que significa en cada amanecer que ellos son la arcilla fundamental para el desarrollo del país. en directo, Maidelyn Ramón.